El Ayuntamiento de Leyó ha abierto un proceso de participación para diseñar el futuro centro urbano del municipio y ha presentado propuestas de mejora en lo que a viviendas, equipamientos y zonas verdes se refiere, todo con un objetivo en mente. Crear un centro urbano con una gran plaza parque donde tengamos la posibilidad de que los y las leyó Astarras tengamos un punto de encuentro, sea el punto de encuentro social, sea el punto de encuentro comercial y dispongamos de ese espacio que también nos ayude con los diferentes eventos que a lo largo del año tenemos que celebrar. Una de las zonas de actuación sería el grupo El Esalde, donde en la actualidad hay 70 viviendas que no cuentan con sistemas de accesibilidad tan necesarios como pueden ser los ascensores. Los cambios se extenderían también a los números que van del 89 al 93 de Sabino Arana. El objetivo sería derribar estas casas, una vez hechas las casas que servirían de realojo para todos estos vecinos y vecinas y también se derribarían las edificaciones que hay van 12 viviendas que son el final de Sabino Arana desde los números 89 a 93, donde además de vivienda hay locales comerciales, hay un mercado que es privado y que todos esos comercios y esas viviendas pasarían a otro edificio nuevo que cumpla con todas las garantías. Otra de las zonas de actuación sería en el barrio San José, una operación ya iniciada por los vecinos que buscan mejorar su calidad de vida. San José, que también es de la década de los 50, tiene 70 viviendas que tampoco cumplen con los principios de accesibilidad y de habitabilidad que deben cumplir las edificaciones. El Polideportivo de Saconeta y el Instituto Barandiaranbecoa también serían derribados. Eso sí, una vez construido el nuevo Polideportivo de Pinosolo y ampliado el Instituto Barandiarangoicoa. Con este proyecto se pretende dar la oportunidad de ampliación también a la ICASTOL Alchaga y el Colegio Mercedarias. Además se crearían amplias zonas verdes y se actuaría en una de las necesidades que hay en el municipio, el aparcamiento. 600 o 500 y pico aparcamientos privados que estarían incluidos dentro de estas nuevas edificaciones pero además nos posibilitaría también el incrementar nuevos aparcamientos públicos en las nuevas calles que se generarían en el centro del municipio. Desde el Ayuntamiento de Leyoa aseguran que los vecinos permanecerán en sus viviendas hasta que las nuevas estén terminadas y puedan mudarse. Además invitan a los ciudadanos a hacer sus propuestas a través de la web del Ayuntamiento en Leyoa Sabalic. Tienen de plazo hasta el próximo 25 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!